Otro punto importante en este contexto es que el IoT continúa evolucionando y transformándose y la comprensión de todo lo expuesto junto con las tendencias del sector es fundamental para identificar las áreas propicias para la formación de alianzas estratégicas en IoT y aprovechar de esta manera las oportunidades y desafíos en este dinámico ecosistema. Por ejemplo, algunas de estas tendencias y puntos a considerar que podemos destacar son los siguientes. Edge computing. La computación en el extremo de la red permite realizar un procesamiento y análisis de datos más cercano al origen de su generación, lo que reduce la latencia y mejora la eficiencia en aplicaciones críticas en tiempo real. Otro caso sería la integración con inteligencia artificial y aprendizaje automático. La combinación de IoT con técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático amplía las capacidades analíticas y permite una mayor automatización y toma de decisiones inteligentes. Otro caso de uso, seguridad y privacidad. Con el aumento de dispositivos conectados, la seguridad y la privacidad se han vuelto áreas muy críticas. Las soluciones de seguridad y el cumplimiento de regulaciones se han convertido en aspectos esenciales en el desarrollo de soluciones de IoT. Y por último, la expansión de 5G. Es innegable que la implementación de redes 5G brinda mayor velocidad, capacidad y baja latencia, lo que habilita nuevos casos de uso y aplicaciones de IoT que requieren una conectividad rápida y confiable. Una vez entendido el escenario en el que nos situamos, probablemente podéis entender la alianza estratégica como una colaboración entre dos organizaciones o empresas, donde ambas cuentan con un fin lucrativo, pero no es la única posibilidad, ya que en muchos casos se establecen para impulsar la innovación, la colaboración y la adopción de soluciones a lanzar en el mercado. Efectivamente, la alianza estratégica más común es aquella en la que dos empresas comparten sus recursos y revisten un acuerdo en forma de acuerdo de colaboración, joint venture o consorcio. En este caso, las alianzas entre empresas en IoT pueden abarcar diversos aspectos, como el desarrollo conjunto de soluciones y productos, la creación de estándares comunes, la compartición de conocimientos y la distribución conjunta, permitiendo así alcanzar innumerables objetivos y beneficios. Otra posibilidad serían las alianzas que surgen entre industrias, donde existe involucración por parte de organizaciones de diferentes sectores para abordar desafíos específicos o aprovechar oportunidades en el ámbito de IoT. Estas alianzas se basan en la idea de que la convergencia de diferentes industrias puede generar soluciones más completas y efectivas. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, las alianzas entre industrias pueden involucrar la colaboración entre empresas tecnológicas, proveedores de material fitosanitario y aseguradoras para desarrollar soluciones integradas de monitoreo de determinados cultivos. Por poder nombrar otro tipo de alianza estratégica, podría estar en la colaboración entre instituciones académicas y organizaciones del sector privado para la investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras de IoT. Estas alianzas permiten combinar el conocimiento y la experiencia académica con la experiencia empresarial y los recursos industriales. Asimismo, pueden abarcar proyectos de investigación conjuntos, programas de capacitación y formación, transferencia de tecnología y colaboración en la creación de estándares y marcos regulatorios. De nuevo, Aquilibelium ha participado en varios proyectos colaborativos donde la carga de investigación es bastante alta y que dan lugar a potenciales productos a incorporar en el mercado. Este tipo de alianzas podría demarcarse en otro tipo mucho más amplio que es el de las colaboraciones público-privadas. Estas alianzas en IoT involucran entidades gubernamentales y organizaciones del sector privado para abordar desafíos sociales, económicos o ambientales relacionados con IoT. Estas colaboraciones pueden estar impulsadas por el interés común de desarrollar infraestructuras inteligentes, ciudades inteligentes, transporte sostenible o servicios públicos más eficientes. Algo que desde el Ibelium existe mucho foco y es una de nuestras verticales más reforzadas, ya que de nuevo, a través de otra alianza, pero en este caso por adquisición corporativa, se llevó a cabo la compra de Hopu, una entidad especializada en este subsector, tal y como hemos comentado. Como ejemplo, en este ámbito podemos destacar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, o también denominados PERTES, que son un nuevo instrumento de colaboración público-privada en los que colaboran las distintas administraciones públicas, empresas y centros de investigación. Su objetivo es impulsar grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, identificando sectores como áreas clave para el futuro de la economía. Ibelium actualmente se encuentra involucrada en el PERTEBEC, Vehículo Eléctrico y Conectado, que junto a 62 empresas nacionales, internacionales y referentes de distintos sectores, tiene la ambición de convertir a España en un hub del vehículo eléctrico en Europa. El proyecto Tractor, liderado por SEAT y el grupo Volkswagen, aspira a electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. El segundo pilar del proyecto, del grupo empresarial, es la creación de todo el ecosistema de baterías para coches eléctricos en España. El tercer eje contempla la localización en España de componentes esenciales para vehículos eléctricos. Y el cuarto incluye ámbitos relacionados con la formación, la digitalización y la economía circular. En este último bloque es donde se inserta la colaboración de Ibelium, que llevará a cabo una investigación experimental y un ecosistema hardware y software de IoT capaz de conectar el entorno, carreteras, autopistas, con el vehículo eléctrico, convirtiendo los kilómetros de asfalto en datos. La idea principal es el poder trasladar el concepto de las Smart Cities a las infraestructuras de transporte, dándoles la capacidad de informar de su estado en tiempo real a los coches que por ellas circulan. Cambiando ya un enfoque más general, hay que decir que establecer alianzas estratégicas en el ámbito del Internet de las Cosas no es tarea fácil y requiere un enfoque planificado y estratégico. ¿Qué pasos clave hay que considerar aquí y que el Ibelium ha seguido en cada una de las alianzas que ha ejecutado? El primer paso sería identificar los objetivos y las necesidades de tu organización en relación con el IoT. Hay que definir claramente qué esperas lograr con la alianza estratégica, ya sea expandir tu alcance en nuevos mercados, acceder a tecnologías complementarias, compartir riesgos o mejorar la competitividad. Esto te ayudará a tener una visión clara y atractiva para los posibles socios de alianza. En segundo lugar, podemos decir que el éxito de la misma depende de las partes involucradas en la alianza, por lo que se debe realizar una investigación exhaustiva para identificar posibles socios de la alianza en IoT, es decir, buscar empresas que tengan fortalezas y capacidades complementarias a las tuyas, así que una visión alineada y valores compartidos. Se trata de evaluar si es un panel confiable, determinando su reputación, experiencia, trayectoria y capacidades técnicas. Es importante considerar también su estabilidad financiera y su compromiso con la colaboración a largo plazo. Este punto es muy relevante para asegurar una buena consecución y me atrevería a decir que la clave del éxito de cualquier alianza. Una vez que se han identificado posibles socios, hay que establecer criterios de selección claros para evaluar y comparar diferentes opciones. Estos criterios pueden incluir la capacidad técnica, la experiencia en el mercado objetivo, la compatibilidad cultural y los recursos disponibles. Posteriormente, ya se definirán los términos y condiciones de la alianza estratégica, asignando roles y responsabilidades, la propiedad intelectual, la distribución de riesgos y beneficios, los plazos y también los mecanismos de resolución de conflictos. Es recomendable contar con asesoría legal especializada para garantizar la claridad y equidad de los acuerdos, sin olvidar el establecer una estructura de gobernanza clara para la alianza estratégica. Es necesario decidir asimismo cómo se tomarán las decisiones, cómo se resolverán los conflictos y cómo se medirá el desempeño de la alianza, implementando mecanismos de comunicación y seguimiento efectivos. Libelium también aconseja y realiza evaluaciones periódicas de la alianza para medir su efectividad y hacer ajustes según sea necesario. Monitorea los resultados, revisa los indicadores clave de rendimiento y evalúa si se están cumpliendo los objetivos establecidos. Si es necesario, se realizan ajustes en la estructura, en los procesos o incluso en las estrategias de la alianza para asegurar su continuidad y éxito a largo plazo. Se trata en definitiva de un proceso dinámico y requiere de un compromiso continuo por parte de todas las partes involucradas. La comunicación abierta, la confianza mutua y el enfoque en objetivos comunes son fundamentales para el éxito de la alianza.